Campanitas Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando Y a mi llegan los dulces recuerdos, del hogar bendito donde me crié De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar, le celebran las almas que saben amar Oh que triste es andar en la vida, por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa, que diga amorosa, llevo Navidad Amor Amor de las cintas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié de aquella viejita que tanto adoré mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar que celebran las almas que saben amar oh que tristeza anda en la vida por senda perdida lejos del hogar sin oír una voz cariñosa que diga amorosa Diego Navidad 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 Gracias por ver el video.